Hicimos toda esta valentía para poder velar a nuestro pueblo San Sebastián. Le hacemos ver a todos los de mal pensamiento que se arrepienten porque aquí estamos nosotros para hacer nuestro trabajo. Señores, como les decía antes de la pausa, aquí tenemos a Julio Talamonte y le di la más cordial bienvenida antes de irnos a la misma. Y estamos aquí en este lugar en donde todas las tardes conversamos de un tema de interés nacional. Yo creo que un tema hoy que ya es interés nacional porque en varias regiones del país se está poniendo de moda, digámoslo así, es el de los patrulleros que están cuidando sus comunidades. Es un tema, gracias, Andri, buena tarde y a usted que nos está viendo en casita también. Un tema por demás polémico. Polémico, pero de moda. De moda, sí está bien, ya están proliferando bastante. Ahora, aquí la situación, y por eso te decía polémico, hay algunas personas que están a favor porque sienten que la Policía Nacional Civil no está cumpliendo con el hecho de brindarles seguridad, pero hay otras personas que están en contra. ¿Por qué? Porque en Retaluleo, por ejemplo, ya pasó el año pasado, en el 2017, que en algunos asentamientos y colonias de La Cintal, que también está en Retaluleo, ya los patrulleros estaban cobrando por ingresar. Bueno, déjame decirte algo, Talamonte. Yo no sé qué opinión tienes tú como el experto en temas de seguridad y, por supuesto, el experto en saber cómo se debe manejar este tipo de grupos. Situaciones. Ajá, y de grupos a quién se deben asociar, etcétera. Pero en lo que a mí respecta, yo creo que si el área donde yo vivo, la zona donde yo vivo o el pueblo, está siendo acosado por delincuencia, mientras uno espera que lleguen las fuerzas de seguridad, ¿no sería, digamos, aceptable tener un grupo así, Talamonte, un grupo de respuesta inmediata por parte de los vecinos? Sí, no. Es decir, no de esta manera, en mi criterio. No de esta manera, ¿por qué crees esto? Te explico por qué. Porque, aunque el sentimiento de organización es bueno, ¿no? Digamos que el sentimiento debería ser proteger a la comunidad, como tú lo has dicho, ese es el sentir. El problema es que lo están haciendo al margen de la ley. Y cuando lo haces al margen de la ley, aquí hay una situación bien dramática. Fíjate, se cubren el rostro. Ya desde ahí pueden ser confundidos en algunos casos. Bueno, pero no te parece, perdón que te vaya interrumpiendo, no te parece que se cubren el rostro porque algún delincuente puede ser de la misma comunidad y al tener el rostro descubierto sabe quién es y lo puede ir a buscar más tarde, ¿no? Las imágenes que tenemos en Todo Noticias. ¿Tú crees que el chico que sale ahí, bueno, cualquiera de estos, los verdaderos delincuentes no saben quiénes son? Sí saben. ¿Tú crees? Sí saben, sí lo saben. Muy bien. Por supuesto que, digamos, busquémosle la parte de justificación. La justificación, llamémosle así, para utilizar esos pasamontañas es que no lo reconozcan por seguridad de ellos. Claro. Pero a la vez eso les puede dar licencia para cometer ciertas situaciones con impunidad al margen de la ley. ¿Sabes qué es lo que pasa, Andri? Muchos de ellos, mira las armas que tienen, son armas no registradas, fíjate. Armas no registradas, solo que, bueno, quizá siendo un poco empático con la gente que hace esto, Talamonti, yo te decía estas cosas porque... No, tienes razón. ...realmente a veces uno se ve de brazos cruzados ante la delincuencia y uno dice, bueno, mejor nos organizamos como vecinos, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que están al margen de la ley. Eso, pero retomo lo que acabas de decir, porque dijiste algo muy valioso ahorita, mejor nos organizamos como vecinos, y eso está bien, la organización vecinal es muy buena. Y tú lo has dicho en otras ocasiones, fíjate, Andri, el tema de que a través de los cocodes... Los cocodes y los comudes, ¿no? Y los comudes, entonces sí se puede hacer esta organización sin que esté al margen de la ley, sin que utilicen armas que no están registradas, solo al ver el calibre de algunas de esas armas es evidente que no están registradas, pero con la participación activa de la Policía Nacional Civil. Porque fíjate, está proliferando tanto y yo no sé si algún grupo ha hecho lo que tú estás sugiriendo, porque lo que tú sugieres, el proceso es, me organizo con los vecinos primero, segundo voy a la Policía Nacional Civil, que en este caso es el Ministerio de Gobernación, tercero ya hablo con el alcalde y la municipalidad... Así es. Pero fíjate, está Bárcena, Vía Nueva, pero antes de eso San Juan Zacatepeque. San Juan Zacatepeque, sí. Fíjate, en el camino entre San Juan Zacatepeque y San Raimundo, entre Cerro Alto, todo esto, ¿no? Pero está ahora Salcajaque, Saltenango. Así es. Y está Retaluleú, que empezó a resurgir ahora con esto, justamente hace unas pocas horas, Retaluleú sale y dice, estamos organizados también. Y en la ciudad capital también lo tenemos en uno de los principales mercados. Sí, incluso en la zona 4, creo. Así es. Pero en la zona 9 también estamos hablando de otro grupo. Es correcto. Hemos enlistado 6, pero imagínate cuántos más hay. ¿Cuántos más pueden haber? Ahora, uno entiende la necesidad de seguridad, hasta ese punto estoy plenamente de acuerdo contigo. Y puede validar esta situación. El problema es que para darle un tinte legal y que ellos no actúen al margen de la ley, porque tienen que entender eso, aunque su intención es buena, están actuando al margen de la ley, al tener esta comunicación con la municipalidad o con la policía, con que ande un policía patrullando con ellos ya la cosa cambia. Ahí ya la cosa cambia completamente. Hablemos entonces, ¿por qué crees tú que algunas organizaciones de estas hoy, las seis que hemos mencionado, no están de acuerdo con la policía? O sea, no han llegado a un acuerdo, me refiero. Hombre, qué interesante pregunta la que acabas de hacer, Andri. ¿Sabes por qué creo yo? No hay confianza en la policía. En algunos casos no hay confianza. ¿Por qué no se asocian con la municipalidad? Porque los cocodes y comudes hablaríamos de eso. Exactamente. La población todavía no siente, no hay esa percepción. Por eso lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad, Andri? Seguridad es percepción. No tiene esa percepción de que la policía se da abasto. Y yo creo que la policía está trabajando bien, pero no se da abasto porque no tiene el número de elementos, no tiene las armas. Mira cuántos son ellos. Los que vemos en imágenes, un montón. Y policías a veces, por ejemplo, si nos renamos Alcajá, por decirte algo, o Retarule Duro. Hay unos 10 o 12. Sí, mucho. Sí. Entonces una comisaría de estos pueblos, digamos Alcajá, imagínate que haya 10 policías. ¿Quién? Pero vecinos organizados hay más de 60. En Bárcena era un grupo de 70 patrulleros, imagínate tú. Contra dos policías que eventualmente pasaban. Exacto. No se puede, ¿verdad? Entonces sí. Entonces la percepción es real, ¿no? La percepción es real. De inseguridad. Y cuando un vecino ve a estos grupos organizados, ¿qué pensará Talamonti? ¿Tengo seguridad o no? Sí. Muy buena pregunta la que acabas de hacer, André, en este instante. En este momento, cuando un vecino ve que por las noches están estos señores patrulleros... Mira, están hasta revisando. Ojo, eso es lo que te digo que es ilegal. Mira, eso... Viviendo de los papeles. Yo no estoy diciendo que no se debe hacer, pero es que no están facultados, no son autoridad. Y ahí es donde yo digo, lo que parece bueno, si no lo hacemos bien, termina siendo malo. Porque hoy es eso, pero ya te dije que había habido un... Aquí en Retaluleu, el año pasado, ahí por el asintal, estaban cobrando viaje. Entonces los vecinos, Talamonti, no del todo estarían satisfechos, ¿no? Si ya te empiezan a registrar, a revisar. Imagínate una dama que entra a las 10 de la noche después de su trabajo a su colonia y ya le quieren hacer alguna revisión. O en este caso del señor que estábamos viendo. El señor que estamos viendo. Contra la pared, que está siendo revisado. El de la moto, igual, porque no se tiene esa autoridad. La autoridad la tiene la PNC. ¿Cuál sería el llamado desde tu punto de vista de seguridad, Talamonti, para estos grupos organizados? Yo creo que hace muy bien. Primero, creo que los felicitamos en tener la iniciativa de estarse organizando, Andri. Eso creo que es plausible. Exacto, porque están haciendo algo que no hace la mayoría de guatemaltecos. Y lo hemos dicho aquí en Todo Noticias, esto es muy importante. Pero, Andri, creo que lo que falta en mi criterio, ¿verdad?, es que puedan tener ese acercamiento que tú has dicho de una manera muy puntual con las autoridades municipales, con las autoridades de Policía Nacional Civil y a través de esos cocodes y comudes para darle un tinte legal. Al final de cuentas tenemos todos una batalla y es contra la delincuencia organizada, pero tenemos que ganarla de una manera ordenada, sin cometer arbitrariedades. Porque como tú viste esa revisión personal y esa revisión de la moto, no es que no se necesite, lo que pasa es que no está validada para hacerla de forma legal. Claro, y Talamonti, antes de tus conclusiones, una pregunta al final, antes de tu conclusión, ¿no? ¿Tú crees, Talamonti, que si esto no se controla ahora por parte de las autoridades, pudiéramos ver proliferando estos grupos en muchísimos departamentos y municipios más? ¿Te puedo decir algo? ¿Has dado tú la respuesta? Podemos verlo y ya lo estamos viendo, están proliferando, porque no solo será en Retaluleo, no solo será en Bárcena, no solo será en Sancajá y en San Juan, Zacatepec, van a seguir creciendo más, ¿por qué? Ante la falta de seguridad. ¿Tus conclusiones? Claro que sí, Andri, las conclusiones son que la organización comunal, la organización vecinal, aquí lo hemos dicho en todo noticias, es importante, pero es importante que usted lo haga de una manera ordenada, para no caer en arbitrariedades y para no hacer cosas, que después les van a traer consecuencias penales por querer hacer algo bueno, y además, también, porque no son personas que están, digámoslo así, ni autorizadas y probablemente ni capacitadas para enfrentarse al crimen organizado, pero unámonos, porque la lucha no es contra los patrulleros, qué bueno que han tomado esa iniciativa, la lucha es contra la delincuencia, así que solo falta un pasito para legalizarlos, Andri, es un honor estar contigo. Debería legalizarse, ¿no es cierto? Así es, así es, Andri, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. En esta tarde hermosa de martes, ya se va agosto, se va agosto. Impresionante. Muy bien, vamos a continuar.